El señor Netflix se está poniendo las pilas y no está perdiendo el tiempo y si sigue así va a lograr más éxito que el que ya tiene que esa esperadera un año, dos años para estrenar una temporada nos acaba de sorprender con las dos fechas de estreno de dos de las series más recientes de Netflix quien mató a Sarah y Sky Rojo ambas series habían sido grabadas primera y segunda temporada nos pudimos dar cuenta que Sky Rojo había sido un éxito total entre todos los fans además de ello se sabía que ya la segunda temporada estaba grabada y que en varias entrevistas los actores o las actrices que interpretan a las protagonistas habían dicho de que se estaba viendo la posibilidad de una tercera temporada pero que iba a depender de los fans de cómo reaccionaran a esta primera y segunda temporada con respecto a quien mató a Sarah era más que lógico que Netflix estaba apostando a esta serie si no, no nos hubieran mostrado un avance con escenas ya grabadas de lo que íbamos a ver en la segunda temporada pudimos ver que Sarah no era tan inocente y a ver con qué otra sorpresita nos va a salir esta muchachita porque definitivamente aparte de sangana misteriosa nosotros como fans no podemos estar esperando tanto tiempo podemos esperar 4, 5 meses, 8 meses, un año pero a veces se tiran hasta 2 años para estrenar una temporada así que hashtag tío Netflix se la comió ahora bien, cuál es la fecha oficial de quien mató a Sarah cuando la vamos a ver pues se va a estrenar el 19 de mayo de este año imagínense ustedes hashtag te vamos a descubrir Sarah ya vamos a ver por fin qué es la guarandinga tuya mientras que Sky Rojo se estrena el 23 de julio de este mismo año vamos a ver qué va a pasar con nuestras 3 amigas Wendy, Coral y Gina definitivamente esto se va a aprender qué emoción creo que Netflix miraría estas 2 series antes del estreno y dijo vamos a postarles porque de verdad es un contenido que a la gente le va a gustar y se va a enganchar y la acertó definitivamente Netflix se las traes ahora sí, si ustedes quieren más información sobre estas series y otras más suscríbanse al canal que les voy a tener toda la información al día todos los detalles porque yo soy sumamente obsesivo cuando me gusta una serie y bueno muchachos si te gustan las series si te gusta todo este tipo de contenido entretenimiento, series, anime, películas suscríbete al canal que prometo darte la mejor información posible este video es más que todo informativo es algo corto es simplemente para que tengan la noticia de primera mano ahora sí, sin más nada que agregar nos vemos en un próximo video